Sin embargo, en la localidad de Benidorm ya se ha puesto en marcha una medida similar. El ayuntamiento ha aprobado un anexo a una ordenanza que permitirá imponer sanciones a los sin techo. Además, se contemplará la posibilidad de comprarles un billete de autobús o de tren a su ciudad de origen o a donde puedan recibir asistencia. Pero vamos a ver, es imposible que el gobierno local pague el billete de vuelta a su ciudad a todo el que duerma en la calle sin estar empadronado en Benidorm. Es una medida insostenible. No hay dinero en toda la comunidad valenciana para mandar a su país a tantos borrachos alemanes. En fin, amigos, es solo otro varapalo a los derechos sociales por parte del PP valenciano que es sistemática. No tan rápido, Guayomito. El gobierno local de Benidorm es una coalición. Por un lado está el Centro Democrático Liberal, del que forman parte tres concejales extendidos del PP y está liderado por la que fue presidenta del PP de Benidorm. Y por otro lado, el PSOE. ¿Cómo? El PSOE multa y expulsa, mendigos. ¿Cuál es mi cámara? Esta. PSOE de Benidorm. No te conozco.